Gloria al Señor Jesucristo. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 al 10. Amén, hermanos. E invocó, y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, a cual su madre llamó Jabez, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabez al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Señor, habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida en esta mañana. Rogamos, Señor, que la palabra no tenga obstáculo, porque no está presa. Que la palabra, Señor, corra con libertad, de norte a sur, de este a oeste, y sobre cada corazón, Señor, para traer cambio y transformación. Porque tu palabra es vida, y es verdad. En esta hora, Señor, bendice nuestras vidas, y que sea alimento espiritual para tu pueblo, para tu iglesia. Y yo te ruego, Señor, que ese carbón encendido pase sobre mis labios, para predicar tu palabra en esta hora, también con libertad, y con de nuevo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Aleluya. Más, lo voy a invitar a que ocupe su lugar unos momentos. Vamos a estar meditando. Espero no llevar mucho, porque vamos a orar por los líderes, ya también de este año 2018. Hermanos, ¿cuántos ya habían leído este pasaje? Ya lo habían conocido, ya lo habían escuchado. Esta oración es una oración, pues, muy conocida. Se han escrito ya muchos libros, se han vendido bestsellers a través de este pequeño versículo de la Biblia. Y, hermanos, se encuentra dentro de una genealogía del libro de crónicas. Pues, a muchos no nos gusta leer las genealogías, ¿verdad? Nos hace un poquito tedioso. Y hay hermanos que hasta se la brincan, ¿verdad? Dicen, no, ya empiezan aquí las genealogías, mejor me brinco hasta donde vienen las historias. O sea, vienen las promesas. Sin embargo, en medio de una genealogía encontramos este pasaje, hermanos. Es una nota que el autor no puede dejar de escribir diciendo que Jabez fue más ilustre que sus hermanos. Y aquí, al llamar ilustre a alguien, hermanos, en el original hebreo, hace mención a una persona que es destacable, que destacaba aún por sobre todos sus hermanos. Quiere decir que Jabez era una persona que destacaba por buscar a Dios más que todos sus hermanos. Que era una persona que buscaba las bendiciones de Dios y agradar a Dios. Pero cuando nació él, su madre le puso por nombre Jabez, que en el original significaba dolor. Ahora, imagínese que a alguien le hubieran puesto ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! Y de chiquito, ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Véngase para acá! Pasele, hermano, ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! Y su mamá lo había marcado con ese nombre. En la onomástica del pueblo de Israel, al nacer alguien, le buscaban un nombre de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al momento en que había nacido, algo determinante, no nada más con los cheyelos, ¿verdad? Que allá caballo rojo, porque pasó un caballo rojo, o nada más, este, pues, oso pardo, nombres que sabemos que se ponían los indios, los apaches, también ellos tenían esa característica de que el nombre lo marcaba, lo determinara, y sabemos que los partos son dolorosos, pero para la mamá de Jabez fue un dolor mucho más tremendo, pues, no sería el único hijo, dice que fue el más ilustre entre sus hermanos, pero sin duda ese parto fue uno de los más difíciles, de los que más dolores padeció, y le dijo, le puso por nombre Jabez. Algunos se esperaban quizá meses o algunos años para ver cómo le iban a poner a su hijo, buscando la característica, la definición, y aquí le pusieron desde pequeño Jabez. ¡Qué dolor! Por cuanto lo dio a luz, en dolor, dice este pasaje que estamos leyendo. ¿A cuántos nos gustaría que nos hubieran puesto un nombre así? Pues yo creo que no. Sin embargo, Jabez venía con esa marca, venía con esa estirpe, con ese estigma que lo determinaba como una persona que habría de generar dolor, como una persona que tendría esto, pero de cualquier manera Jabez fue una persona que buscó agradar a Dios, y por eso esta nota cabe dentro de toda esta extensa genealogía, genealogía que fue una persona muy ilustre. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos quieren ser una persona ilustre? Y no por orgullo o por vanidad, vamos a ver esto más adelante en este mensaje, para poder bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Él buscaba las cosas de Dios, adoraba, oraba a Dios, pero algo que sin duda destacó fue la oración tan corta y tan breve que él hizo. Seguramente no hizo esta oración una sola vez, sino oró varias veces, y esta oración la hacía, y la repetía una y otra vez como parte de su vida, y esta oración de manos se incluye en esta nota que dice que Jabez invocó a Dios y le dijo, oh, si me dieras bendición. ¿Cuántos pueden decir, oh, si me dieras bendición? Y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para que no me dañe, y dice la Escritura, le otorgó Dios lo que pidió. Aleluya. ¿Cuántos podemos bendecir el nombre del Señor Jesucristo, hermanos? A mí es la parte que me llama la atención y que me gusta mucho que dice que esta oración recibió una respuesta de parte de Dios, porque dice la palabra, y le otorgó Dios lo que pidió. Aleluya. De esta manera, hermanos, Jabez fue más ilustre que todos sus hermanos, y aunque Dios no tiene favoritos, Dios sí favorece a aquellos que le piden que haga su voluntad. Y Jabez, hermanos, a mí me llama mucho la atención que no le pedía algo en específico, sino le pedía, y Señor, que me bendiga esto a mí, que tú me bendigas. Porque a veces le pedimos al Señor muchas bendiciones. Señor, bendíceme en el trabajo, bendíceme así, bendíceme, o dame esto. Jabez, él solamente estaba pidiendo esa bendición del Señor. Y ser más ilustre, hermanos, pues no es por arrogancia ni vanidad, pues solo puede mostrarnos lo que Dios piensa de nosotros al reconocer nuestra debilidad. Jabez destacó en medio de sus hermanos, en medio de esa familia, y si tratamos de destacar sobre otros, pues ahí está actuando nuestra carne. Pero si tratamos de destacar delante de Dios, hermanos, pues ahí está actuando el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren destacar delante de Dios y ser ilustres delante de Dios? Ahora, no ser más que mi hermano, o más que de otro ministerio, o más que cualquier otra persona, sino más delante de Dios. ¿Cuántos quieren pedirle esa bendición a Dios y ser ilustres delante de Él? Pablo anhelaba llegar a la meta, pero no para ganarle a todos. Dice, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No para ganar como alguien que llegue primero, sino para llegar al final de la misma meta. Y es, hermanos, lo que Dios anhela de nosotros, que busquemos agradarle a Él solamente. Y yo espero que en este 2018, hermanos, dentro de sus múltiples propósitos, uno haya sido agradar más a Dios. Agradar, servirle más a Dios. Y dice la Escritura, oh, si en verdad me bendijeras. Hermanos, es posible que Dios quiera que delante de nuestras oraciones alguien pueda ser egoísta, porque a veces decimos, no es que pedirle a Dios a veces me da pena o es algo de ista, pero démonos cuenta de cómo empezó Javier su oración, que alguno le puede decir que está pidiendo algo, pues no más para él. Incluso muchos pueden pensar que una persona que tiene esta inclinación en sus oraciones, pues puede ser inmadura, pero era una acción espiritual el estar diciéndole, oh, si me bendijeras. Y esa clase de petición es la que nuestro Padre anhela oír de nosotros. Oh Señor, si me bendijeras en este día. Oh Señor, bendíceme en este día. Veamos, hermanos, que por encima de la época en la que Javier vivió, el pueblo de Israel ya estaba instalado en la tierra prometida. Ya habían entrado, ya los había llevado por el desierto Moisés, ya los había introducido José, y todos recuerdan incluso algunos habían podido ver cómo Dios los había guardado con su poder, había hecho milagros y ahora cada uno empezaba a tomar su territorio. Cada uno empezaba a decir, pues yo desde Matamoros para acá, ¿verdad? Y yo del Vado para allá y cada uno empezaba a agarrar su territorio y decía, este es mi territorio y yo aquí voy a ser mi ciudad y aquí va a vivir mi familia y yo voy a ser mis cultivos y voy a poner aquí mis graneros. Hermanos, cada uno empezó a repartirse la tierra por heredad y Jabez creía y esperaba fervorosamente en ese Dios de comienzos nuevos y de milagros, de oportunidades. Entonces decía, ¿por qué no pedir un milagro? Así empezó Jabez su oración, oh, si me bendijeras en verdad. Oh, Señor, bendíceme. Con estas dos últimas palabras, hermanos, empieza esa transformación porque las ventanas de los cielos se abren de manera excepcional cuando nosotros clamamos que el Señor nos bendiga y esas bendiciones caen sobre las que los pide, hermano. ¿Sí le pide usted bendición al Señor? Amén. Porque es necesario, hermanos, que nosotros le estemos pidiendo bendición. Por eso, alguno de los textos favoritos entre nosotros los apostólicos es, el Señor tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Aleluya. Hermanos, estas bendiciones en esta hermosa palabra la encontramos, pero esa palabra de bendecir, ¿qué significado tiene? Se ha hecho muy común ahora hablar de bendición y ahora hasta es una despedida, ¿verdad? Bendiciones o el Señor te bendiga y deseo que el Señor le bendiga, hermanos, es bueno bendecir, pero ¿qué significa? ¿Verdad? Viene de la palabra en hebreo Barat, que significa bendición de Dios o bendición en Dios. Y, hermano, cuando usted está pidiendo al Señor, está pidiéndole esa bendición para su vida de parte de Dios. Porque nosotros venimos a bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Hemos sido creados para alabarse su nombre, para bendecirle. Y en la mayoría de los pasajes en la Escritura siempre se utiliza la palabra Barat para bendecir a Dios. Muchas ocasiones, hermanos, cientos de ocasiones para bendecir a Dios. Pero en este pasaje, hermanos, está siendo usada para que Dios bendiga a alguien. Y es lo que Jabez está pidiendo, Señor, bendíceme tú a mí. Nosotros bendecimos el nombre del Señor Jesucristo, pero es necesario que nosotros le digamos, Señor, bendíceme a mí. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros queremos esa Barat, esa bendición de Dios para este 2018, hermanos? Y hermanos, bendecir en ese sentido bíblico significa pedir o impartir un favor sobrenatural. Eso es ver el poder de Dios, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Es algo sobrenatural que Dios puede hacer. Jabez dejó por completo que Dios decidiera cuáles serían esas bendiciones y cuándo, cómo y dónde las iba a recibir. Pues era confiar en Dios. Señor, bendíceme aquí a dos, tres años o Señor, dame esa casa o Señor, bendice mi familia, bendice hermanos. Él estaba pidiendo solamente bendición con una confianza incondicional y determinada en las buenas intenciones de Dios hacia Él. Nosotros sabemos que Dios es bueno y sus planes son de bien y no de mal y lo que Él quiere bendecir, hermanos, te va a bendecir para bien. Nada tiene que ver con lo que conocemos y practicamos en común de pedir a Dios cosas específicas o anticipadas de nuestros deseos. A algunos a veces le pedimos en específico un coche o algunos hermanos nos testificaban habían pedido una pantalla, otros pueden pedir mayores ingresos, etcétera, pero es buscar la bendición de Dios como un valor importante, lo más importante de nuestra vida. Nos internamos en ese río de su voluntad, hermanos, en ese río de su poder cuando le pedimos Señor, bendíceme. Y hay un coro que cantamos mucho bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Esa bendición de parte de Dios, su presencia, su espíritu es algo espiritual, es algo sobrenatural, hermanos, que Él nos bendice a cada uno de nosotros y cuando buscamos esa bendición, hermanos, nos presentamos a Dios, lo que realmente queremos es su bendición en la forma que Él quiera, en la forma definitiva para que Él y sólo Él reciba toda la gloria. Orar exactamente por lo que Dios quiere y de repente, hermanos, las fuerzas de los cielos empiezan a cumplir la voluntad de Dios en nosotros y a través de nosotros y lo vamos a hacer testigos, hermano, cuando usted le dice Señor, bendíceme como tú deseas, como tú anhelas y se va a sorprender, hermano, que a veces pedimos cosas específicas, pero cuando usted le pide al Señor de su bendición, solamente de su bendición y lo hace con todo su corazón, hermanos, pues vamos a recibir algo especial de parte de Dios. a veces no queremos pedir más bendición porque sentimos que nos va a comprometer más el Señor. Si le pido, me va a pedir más el Señor. Pedir y se os dará, dice Mateo 7,7. Todo lo que pidas, dice, creyendo, lo recibirás, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís y pedís y no recibís porque piden mal. Paz de Cristo, hermanos. A veces no pedimos y cuando pedimos, a veces pedimos manos, está diciendo nuestro hermano Santiago. ¿Y qué necesitamos pedirle? De su bendición. Sabemos que no hay límites para la bondad de Dios, pero si no pedimos de su bendición en el momento, pues lo vamos a perder. Esa y todas las que puedan acompañarnos porque nuestro Padre Celestial se deleita, hermanos, en respondernos de manera generosa. El Señor no es, como decimos, limitado, ¿verdad? Te va a dar una bendicióncita, ¿verdad, hijo? Ponga la manita para darle una bendicióncita. No, el Señor se ponga las dos manos, ¿verdad? Ponga su caso para darle bendición. Hermanos, esa es la bendición del Señor Jesucristo que no añade tristeza y nuestro Padre se deleita en responder nuestras peticiones. Y a pesar, hermanos, de que Jave significaba dolor y que estaba marcado, su nombre es sinónimo de lo mismo por las circunstancias que a veces algunos nos rodean. Ay, Señor, no salgo de una. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué otra vez? Por lo tanto, a veces hay quienes se sienten también un Javes con ese dolor que les causa la vida, con ese dolor que pueden causarle a otros y pueden ser candidatos ideales también para recibir bendiciones. Aleluya. O hay hermanos que por ser cristianos pues sentimos hermanos que ya las bendiciones vienen por sí mismos, vienen por sin ningún esfuerzo en esa parte o hemos tenido tanta bendición que decimos Señor ya párale ahí, ¿verdad? Pero todos estos pensamientos hermanos son una trampa del enemigo, tenemos que estar orando por bendición y hermanos vamos a estar orando para que el Señor bendiga los ministerios estos 21 días de ayuno orando hermanos pidiéndole al Señor para que Él bendiga nuestra iglesia, nuestra congregación, para que Él bendiga su liderazgo, para que el Señor bendiga ese hogar de bendición y lleguen esas personas y nosotros podamos compartir con libertad, con denuedo, con convicción hermanos, tenemos que estar pidiendo al Señor de su bendición cada día, si no pudimos su bendición en el trabajo hermanos nos la estamos perdiendo, si no pudimos bendición en medio de nuestra familia nos la estamos perdiendo, esta oración hermanos se aplica para todas las áreas oración hermanos hay libros de oración de Javes para la familia oración de Javes para el matrimonio oración de Javes para la iglesia oración de Javes para la vida personal hermanos porque el Señor desea bendecirnos y hay que pedirle de su bendición Moisés en el Sinaí le pidió a Dios que le mostrara su gloria pidiendo esa comprensión más íntima de parte de Dios el Señor le dijo haré pasar todos mis nombres delante de ti y el mismo Dios se describió delante de él dijo yo soy Jehová fuerte misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia aleluya la propia naturaleza de Dios hermanos es bondadosa es de es de darnos hermano tal grado de abundancia que sobrepasa pues la indignidad de nuestras vidas porque no somos merecedores no somos dignos de recibir de parte de Dios tantas bendiciones pero el Señor dice no me importa yo te voy a bendecir levanta tus manos este levanta abre pídeme y yo te voy a bendecir pídeme que yo te bendiga por lo tanto hermanos porque no vamos a establecer un compromiso de pedir a Dios que nos bendiga todos los días y que su bendición sea abundante y generosa porque esperarnos porque limitarnos cuando nuestro Dios es grande en sus riquezas en gloria cuando nuestro Dios es tardo para la ira en grande misericordia solo nosotros podemos limitar que Dios nos dé hermanos porque la naturaleza de Dios es bendecir aleluya y Javes continúa en su oración diciendo oh si ensancharas mi territorio esta parte hermanos me gusta mucho y de que vi esta oración de Javes la aprendí la escuché en un mensaje hermanos yo también no dejo de estar pidiendo señor ensancha el sitio de mi cabaña ensancha mi territorio para poder crecer que nuestra vida sea engrandecida de tal manera que se pueda convertir en algo o en alguien que impacte mayormente para Dios el querer ser más para Dios hermanos no es orgullo es tener es querer tener más responsabilidad bueno a veces no queremos pedir bendición verdad si me bendice me va a pedir el señor que voy a trabajar con los varones señor bendíceme pues ahora usted va a ser el director ay señor santo verdad dame bendición pero pon a otro señor yo quiero señor más bendición pues le voy a poner de líder de red de de damas o de equipo de damas ay señor no no pero otra bendición señor verdad hermanos la bendición del señor no añade tristeza y es tener más oportunidades para servir a Dios cuantos dicen amén ensanchar nuestro territorio el término territorio lo podemos entender como un lugar propio para poder crecer y desarrollarnos en el ministerio y los dones que el señor nos ha dado y usted quiere crecer con los dones hermanos tiene que pedirle señor ensancha mi territorio pero que usted esté dispuesto jávez quería crecer ensanchar su territorio tenía que ir a la guerra tenía que pelear tenía que luchar por esas por esas tierras y y jávez oraba para que Dios le diera más territorio para conquistar como tierra prometida nosotros debemos orar para que Dios nos dé más oportunidades para servirle es ese anhelo hermanos de que tenemos que pedirle señor o si ensancharas mi territorio es curioso pero a la vez es cierto que cuando alguien nos pide algo para hacer en favor de Dios y para la iglesia hermanos nuestros primeros pensamientos que vienen a ser cuáles son los impedimentos lo que a mí me impediría servirle que tenemos para no hacer las cosas y empezamos a ver nuestras deficiencias que quizá no tengo la habilidad el dinero el valor las oportunidades pero Dios quiere que tomemos más territorio Dios quiere que tomemos más territorio bueno como tres hermanos están convencidos del otro dijeron ay señoría más territorio este año más trabajo pero también hermanos más bendiciones ese trabajo tenemos este año tenemos mucho trabajo hermanos verdad me llegaban esas palabras nuestro hermano porfirio cuando pasó a dar su agradecimiento hermanos diciendo que es necesario predicar más el culto de barrio ir a las colonias y hermanos es mucho trabajo que tenemos la iglesia por delante es un grande reto verdad nos acomodamos a una agenda hermanos y va el año y cuando menos pensamos ay señor santo cuando hemos ido a predicar a las colonias cuando hemos ido a predicar hermanos estamos en los hogares de bendición predicando ciertamente pero es el anhelo hermanos del corazón de Dios que prediquemos a todas las las personas que podamos y nuestro hermano con ese corazón y ese don de evangelismo dice vamos a ir a las colonias vamos a ir a proclamar el nombre del señor jesucristo y hermanos esa es la oración de ensanchar nuestro territorio sobre su familia que se ha alcanzado para cristo ensancha mi territorio señor sobre su trabajo que usted impacte sus compañeros reciban más más territorio más responsabilidad en su trabajo le va a decir el patrón ahora tú vas a estar a cargo y cuando yo no esté tú vas a ser el responsable ay señor santo verdad están ensanchando su territorio el señor hermano cuántos alaban y bendicen el nombre del señor jesucristo y le pueden dar la honra y la gloria le pueden dar un aplauso al señor decirle que él es grande y poderoso que para lo que nosotros a veces decimos que difícil hermano el señor lo puede hacer todo solamente busca los corazones dispuestos las vidas que desean ser transformadas Dios hermano quiere más territorio que ensanchemos esos límites y alcancemos así a mucha gente para él esta oración de Jabez hermano viene a hacer algo revolucionario viene a mover toda una estructura porque es raro encontrar que alguien pida que Dios le bendiga es raro aún encontrar a alguien pidiendo más ministerio dame más ministerio señor queremos llegar a los hospitales queremos llegar a las cárceles queremos llegar a los orfanatos dame más ministerio señor es raro que alguien esté orando esperemos de saber que a medida que Dios aumente nuestras oportunidades para servirle también va a aumentar nuestras capacidades y nuestros recursos de manera sobrenatural como le voy a hacer señor si me das más pues como le voy a hacer hermano el señor va a aumentar los recursos y las capacidades hemos visto hermanos que los que se han determinado a servirle al señor pues hermanos han estado creciendo ensanchando su territorio hermano es que yo no sé cómo participar pero si quiero pues va a hacerlo en el nombre de Cristo y hermanos han ido creciendo ensanchando su territorio hermano pues es que para el ministerio quizá no siento que tenga la capacidad hermano usted va a aprender se le va a enseñar y hermanos han estado creciendo y seguimos creciendo hermanos cuando llegamos a este lugar pues quizá no veíamos un templo aquí solamente un arbolito un huizache pero el señor ha ensanchado el sitio de nuestro territorio y hemos llegado esta decimoséptima iglesia hermanos para quedarnos en San Miguel aleluya para ser de bendición en este pueblo para ser de bendición para estas colonias de nuestra ciudad de Torreón hemos venido hermanos para traer la palabra de Dios y donde nos hemos plantado no nos va a mover hermanos aquí se establece la iglesia el cuerpo de Cristo aleluya hemos venido hermanos para ensanchar nuestro territorio hermanos cada vez que que pegamos un bloque que levantamos una barda yo me emociono hermanos porque no solamente es un lugar físico sino también es un lugar espiritual donde de aquí se está proclamando la palabra se está orando por misericordia para que el señor alcance las familias cuando venimos y oramos aquí hermanos estamos haciendo un canal de bendición para que fluya alrededor en este lugar hermanos yo me emociono cuando venimos los lunes a orar cuando veo a las hermanas de intercesión orando aquí hermanos aquí se está derramando la presencia de Dios de su gracia y su misericordia para este lugar para este territorio físico hermanos pero viene de algo espiritual ensanchando nuestro territorio cuando pegamos ahí una barda hermanos pues no solamente una barda algo físico sino estamos ensanchando el territorio y expandiendo el reino de Dios sobre esta tierra aleluya cuando usted viene hermanos y hacemos este culto el domingo estamos proclamando al rey de reyes y señor de señores y los vecinos ahí están los hermanos nuevamente no le fallan los domingos mira que está haciendo un frillazo y los hermanos ahí pues que cosa está haciendo calor y los hermanos está lloviendo y los hermanos están ahí están lodados en la calle y los hermanos están ahí gloria a Dios ensancha el sitio de nuestro territorio señor Jesucristo y hermanos a veces nuestro pensamiento es pues para vivir para servirle señor tengo mis habilidades mi experiencia más la enseñanza el entrenamiento que he recibido mi personalidad mi apariencia mi pasado las expectativas de los demás va a ser igual al territorio que se me va a asignar de acuerdo a lo que yo soy sin embargo hermanos esa es una ecuación humana sumamos todo y bueno pues la suma de todo da esto pero estas no son matemáticas Dios nos dice hermanos que no es con ejército ni con fuerza sino con el poder de su santo espíritu entonces es mi voluntad y mis habilidades más la voluntad de Dios y el poder sobrenatural de Dios es igual a mi territorio ensanchándose aleluya cuando comenzamos a pedir con fervor hermano más responsabilidades con las cuales honrar a Dios él va a poner ocasiones y personas en nuestro camino y no nos vamos no nos vamos alejar hermanos es cierto que entrar en territorios nuevos o nos puede causar una sensación de miedo de temor pero a la vez hemos de tener la fe la convicción de que Dios nos dirige a medida que nos encontramos en su territorio hermanos que nos adentramos en su río podemos orar por más territorio y es pedir que se cumpla un milagro cuántos queremos ver milagros aquí hermanos en este lugar cuántos queremos ver milagros hermanos también allá afuera orando por los enfermos la semana nos tocó ir a orar por una hermana y ahí estaba otro hermano y yo veía que los de las demás camas levantaban la carita así como los suricatos y como que también querían decir que fuéramos a orar pero bueno pues ya estábamos en horas de no visita y nos habían dado oportunidad para pues oramos por lo que por la hermana y otro hermano ahí que era de la primera y hasta se acordaba de nosotros y nos estaba ahí hablando para que oráramos hermanos el señor nos ha bendecido y le hemos pedido bendición y hermanos cuando llegamos a ese hospital no estaba ahí y ahora que está ahí tenemos también un lugar para ensanchar nuestro territorio para seguir creciendo y poder ver esos milagros si damos pasos pequeños en nuestro territorio pues no necesitamos a Dios un pasito y otro y ahí vamos avanzando pero hermanos si en el contrario hermanos necesitamos esa intervención de Dios para que suceda algo que normalmente no ocurría para que para que se cumplan sus planes sobre nuestra vida y él libera los milagros delante de nuestros ojos aleluya alguien alaba y glorifique el nombre del señor jesucristo porque somos testigos de su poder hermanos de sus milagros por eso estamos aquí y continúa diciendo esta oración de Jabez oh si tu mano estuviera conmigo dígalo oh si tu mano estuviera conmigo hermanos mano en hebreo significa yat es una mano pero significa una mano abierta bien ahora estamos viendo que Jabez está pidiendo que la mano de Dios esté con él para que esa mano le bendiga y esa mano de Dios está abierta para bendecirnos para darnos hermanos y es lo que estamos pidiendo porque nosotros encontramos en las escrituras como el señor jesucristo él abre su mano poderosa para bendecirnos y dice en la iglesia del libro de los hechos hermanos cuando estaban creciendo que la mano del señor estaba con ellos y encontramos en diferentes pasajes hermanos este toque de la grandeza de Dios y cuando clamamos a Dios es para que nos ayude a hacer algo que nosotros creemos que no podemos hacer sin su ayuda hay hermanos que en su negocio necesitan ver esa mano de Dios que la mano de Dios esté en su trabajo que la mano de Dios esté en su familia y decirle señor que tu mano esté sobre mi vida que tu mano esté sobre la iglesia de San Miguel que la mano de Dios esté sobre cada uno de nosotros porque necesitamos esa dirección esa mano de Dios tocándonos de mano porque no es de nosotros mismos cuando no está esa mano de Dios pues nos sentimos autosuficientes y dices yo si las puedo como quiera tengo esto soy así o al otro pero con la mano de Dios hermanos estamos mostrando una dependencia hacia Dios que dependemos de él que su mano esté con nosotros en el Nuevo Testamento encontramos esa mano del Señor que se refiere a esa plenitud de su espíritu y por lo tanto aparecen todos los hechos extraordinarios de esta iglesia del libro de los hechos y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió en el Señor el crecimiento el desarrollo de una iglesia de un testimonio poderoso no solo de la necesidad de la misma es por medio de esa mano poderosa oh Señor que tu mano poderosa esté con nosotros es una oración muy corta hermanos tiene cuatro elementos pero tienen una gran profundidad hermanos en los principios y hermanos dice Pablo que también exhorta a los hermanos de Éfeso y le dice y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios la mano de Dios también significa su presencia ¿cuántos anhelamos la presencia de Dios? por eso decimos Señor que tu mano esté con nosotros hermanos la oración continúa diciendo oh si me guardaras del mal ya voy a terminar hermanos porque algunos niños están ahí inquietos después de todo lo que Javes ha pedido ha estado orando nos imaginamos al mismo capaz de enfrentar cualquier clase de mal pues si Javes ya está bien bendecido si Javes ya tiene la mano de Dios pues con cualquiera se puede enfrentar sin embargo termina diciendo me guardará o si me guardaras del mal es presérvame en medio del mal o si en verdad me guardaras del mal para que no me cause más dolor Javes está reprendiendo ese nombre que le habían puesto a él y que su vida iba a ser de dolor iba a ser de miseria iba a ser una vida difícil él está diciendo que me guardes del mal que me guardes de todo dolor cuantos hermanos podemos decir que el Señor nos guarde del mal y finalmente el Padre Nuestro también dice termina diciéndome y líbrame del mal no nos metas en tentación y líbranos del mal esto es muy muy importante hermanos pedir al Señor que nos libre de toda tentación y nos libre de todo mal porque si no somos tentados hermanos pues no hay pecado cuando algunos dicen no pues al cabo como estoy bien ungido bien consagrado pues que tiene que venga la tentación verdad no líbranos del de la tentación líbranos del mal y es la oración hermanos de Javes muchísimos años atrás antes de la venía el Señor Jesucristo antes de que los discípulos le preguntaran como orar Javes está diciendo oh si me guardaras del mal aleluya cuantos podemos hacer esta oración nuestra hermano para este 2018 que le pedimos al Señor de esta manera a veces cuando quizá no tenemos mucho tiempo de orar hacer esta pequeña oración hermanos como la hizo Javes y dile Señor este si me bendijeras ensancha el sitio de mi territorio que tu mano esté conmigo y que me libres del mal algo que me gusta hermanos es que Dios le concedió lo que pidió aleluya cuantos queremos recibir esa bendición de parte de Dios la oración que es contestada la súplica que es contestada de parte de Dios y usted va a pasar y dar testimonio en este lugar y va a decir el Señor hizo conmigo porque yo lo estaba pidiendo estaba orando y Él respondió aleluya hermanos yo le voy a invitar a que se ponga de pie el Señor me ha hecho sentir hermanos que Él tiene una bendición muy especial para este año y el Señor ve su corazón ve su anhelo ve su deseo y Él dice yo voy a responder esa necesidad esa petición yo le voy a invitar hermano que ese anhelo ese deseo que usted está pidiendo delante de Dios venga a este altar para que el Señor hermano se lo pueda dar en este año lo que usted ha estado pidiendo y clamando el Señor le va a conceder ese deseo esa petición pase este altar en el nombre del Señor Jesucristo Él va a abrir las ventanas de los cielos Él va a mover su mano poderosa para bendecirle en esa necesidad en esa petición que usted está presentando delante de Dios el Rey Salomón pidió y el Señor le concedió Señor no me des ni riquezas no me des ni tanta fama solamente dame a mí sabiduría para gobernar a tu pueblo pero hermano en esta hora el Señor le va a contestar esa petición ponga esa necesidad delante de la mano de Dios porque el Señor la va a responder pero en este altar se la vamos a pedir en el nombre del Señor Jesucristo una petición hermano quizá alguien le ha estado pidiendo ese trabajo ese nuevo trabajo quizá alguien le ha estado pidiendo esa casa ese hijo que alguien le ha estado pidiendo esa familia para el Señor Jesucristo alguien le ha estado pidiendo que ensanche su territorio alguien le ha estado pidiendo esa sanidad en el nombre del Señor Jesucristo pasa a este altar y vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo Padre vuelve misericordioso tú tienes más que darnos que nosotros que pedirte y en esta hora Señor proclamamos tu nombre santo y poderoso sobre tu pueblo sobre tu iglesia porque tú tienes más que darnos que nosotros que pedirte tú te has complacido Señor de esta iglesia tú te has complacido de los corazones dispuestos a servirte tú te has complacido Señor del trabajo de tus hijos el que se humilla será exaltado dice tu palabra hoy hermano hermana el Señor va a responder esa petición que hoy va a traer en este altar que hoy vas a presentar delante de él en este lugar y darás testimonio con tus labios publicarás con tu lengua tu alabanza